¿Cuáles son las medidas que ya ha tomado la Secretaría en cuanto a esta problemática? Bueno, igualmente el día de ayer, domingo 17 de septiembre, nos desplazamos al sitio donde está el retil de la variedad Caimán con un funcionario de Corantioquia para comenzar a planear el procedimiento que se va a realizar. Esperamos que en el transcurso de esta semana nos lleguen los biólogos y poder ya capturar el animal y desplazarlo a su hábitat natural, que es la cienega chiquero. Le pedimos encarecidamente a todos los habitantes del municipio. Sabemos que es novedoso y que llama la atención ver un animal de estos, pero la gente está yendo de una mala manera a tirarle objetos, alimentos, a saturar el animal con la presencia. Incluso se están acercando mucho entonces a toda la población del municipio. Le pedimos que por favor se abstengan de estar cebando al animal con alimentos y simplemente que esperen que los profesionales pertinentes serán los que realizarán las acciones pertinentes para poder llevar el animal a su hábitat natural. Según investigaciones e inventario de los pescadores de la región, existen más de mil caimanes en la cienega chiqueros, los cuales salen por los caños. Sin embargo, retornan al mismo. Actualmente, por obstrucción, ese caimán no ha podido regresar. Bueno, muy buena pregunta. El animal, el hábitat natural es la cienega chiqueros. Para conocimiento de la población, en un inventario que han hecho las asociaciones de pescadores con Corantioquia, chiqueros tiene alrededor de más de mil individuos de esta variedad, caimanes, y muchas veces varios pueden salir por los caños o los cauces a hacer sus recorridos. Eso fue efectivamente lo que pasó con este animal. Él salió de la cienega, hizo un recorrido y en el caño Grecia se está quedando. ¿Por qué? Porque la gente le está proporcionando alimento, porque lo están cebando, entonces el animal, incluso todos los animales donde tienen comida, ahí permanecen. Por eso le estamos pidiendo a la población que no haga esta acción. También sabemos que el caño está en estos momentos como con una obstrucción, que parece ser que es lo que causa que el animal no se devuelva a la cienega, donde es su hábitat natural. Incluso esto es novedoso para la población del municipio, pero los habitantes de Grecia están acostumbrados en los años a ver diferentes tipos de reptiles, de babillas o caimanes en esos caños. Simplemente que este es un individuo bastante grande y eso hace que se vuelva importante la noticia.